Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Tami Valencia y hoy tenemos un vellito que no había hecho hace mucho tiempo y es de cómo posar para las fotos. Bueno, ustedes saben que yo soy modelo, entonces se me da, se me da, se me da esto de posar para las fotos. Entonces les voy a enseñar qué posiciones o qué póster se pueden hacer para hacerte una foto en la piscina, así que acompáñenme. Siempre tenemos que ver pues la composición de la foto, el escenario y todo lo que va a salir en la parte de atrás de la foto. Entonces a mí me gustan las plantitas, el mar y pues no sé, si es que se puede ver la piscina también mucho mejor. Entonces tienen que escoger un ángulo donde se pueda ver toda la composición de la foto. Yo creo que debe ser desde aquí hacia allá, así que a ver, vamos a ver, vamos a hacerlos sentados. Vamos a alzar una pierna. Entonces, ustedes saben que para posar tienen que poner su rostro más seco y pues sumirse, meter la pancita. Y vas a como que hacer para arriba la cabeza y te vas a coger como que un poquito el cabello sutilmente y ahí sería la primera pose. Ahora podría ser también en el suelo, si nos queremos ir por el suelo, entonces la pose podría ser algo así como... Una pierna más adelante que la otra, siempre cuidando que no se vea nada y puede ser así como que... Ahora vamos con otra pose que puede ser de pie, puede ser de espaldas. Ok, no tan de espaldas, sino como que de ladito y como que alzando el brazo porque como que estás disfrutando del sol, de la playa, de la piscina. Siempre los movimientos tienen que ser sutiles y las posiciones tienen que ser, la posición de tu mano tiene que ser sutil. O sea, como que no la vas a poner... No, tiene que ser suave, así. Esa sería otra pose. Y qué otra, a ver qué otra posecita. No sé, puede ser... Este... Una sentada aquí. Ahí puedes cruzar las piernas. Y puede ser mirando como que para un lado, pero en este caso sería mirando para allá. Porque allá está todo el paisaje, entonces podría ser así. Agarrándote con una mano las gafas. Y la sanresita no puede faltar, chicos. No sé, si les gustó este video, dejen un like, un comentario. Compartan este video a sus amigas que tal vez no saben posar. Y déjenme saber si quieren más videos como este. Así que eso sería todo por hoy, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.